muy buenas tardes compañeros en esta ocasión tenemos un forfocus 2015 entonces este vamos a notar que la llave no está programada llave no detectada lo que vamos a hacer es utilizar este vamos a conectarnos el switch está abierto lo que vamos a hacer es adherir a una llave y dice procedimiento completo y y y y